¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos. Buena semana. Comenzamos con el análisis diario para hoy, lunes 22 de julio, en el futuro del Mini SP. Y bien, en el gráfico en diario lo que estamos viendo es un cierto rechazo en la zona de los 3000 puntos. Llevaba una subida bastante vertical sin correcciones importantes. Y en esa zona, en principio, el precio está teniendo cierta dificultad para continuar. Ha ido apareciendo algo de oferta, lo cual denota que tiene cierto problema para estar por encima. Hubo algunos días que lograba cerrar, pero a continuación volvía nuevamente a perder la zona y por ahora sigue por debajo. En principio, podemos ir planteando que puede venir un posible movimiento correctivo. El último mínimo relevante lo tenemos en la zona de 2750. A partir de aquí fue cuando se originó ese desplazamiento alcista. Por lo tanto, veremos cómo sigue evolucionando. Y sobre todo, tendremos que tener muy en cuenta la zona de 3000. Si nos vamos a 60 minutos, ahí podemos ver cómo el precio tuvo dificultades en la zona de los 3000. Cuando llegaba en el día festivo aparecieron volúmenes de oferta. Lo único que al ser día festivo, pues los volúmenes quedan un poquito distorsionados. Lograba subir, lograban volver a poner oferta. Dejaban aquí ese patroncito de agotamiento en esa cuña. Eso hizo que luego el precio se desplomase. Y ahora mismo la demanda ha vuelto a aparecer en la zona de 2980. Tenemos demanda al cierre del día 17, en los inicios del día 18 y en la llegada del viernes. Ahí en principio la demanda está intentando sujetar al precio. Y por arriba, zona de 3000, 3010 aproximadamente, es donde tenemos la oferta. Tenemos la oferta del cierre del día 18 y inicios del día 19. Por lo tanto, en principio estamos dentro de ese rango operativo. Por lo tanto, tendremos que adaptarnos al mismo. Que sigue entrando demanda en los inicios de la sesión de hoy, pues se puede intentar valorar la idea alcista o la idea de largos hasta la zona de arriba, zona de 3000, 3010, donde puede tener problemas. En el caso de que pierda los mínimos del viernes, pues se podría estirar un poquito más. Podría venir a buscar esa zona de 2960, que es donde tenemos esos máximos relevantes. Por lo tanto, para la sesión de hoy, la zona del soporte número uno va a ser clave. Y como he comentado, si sigue entrando demanda, pues es bastante probable que pueda continuar con ese rebote alcista. Y nada más, como siempre, espero que el vídeo le sea de interés. Le deseamos una muy buena tarde y muy buen trading. Un saludo.